Buenos días, ya estamos en Ibiza, llegamos ayer de la Butch, estoy reventadísimo, yo no sé si cuesta más correr la carrera o grabarla, madre mía, pero bueno, 9 de la mañana, dan lluvia, temblatura perfecta y vamos a ir a hacer una horita y media suave en ayunas, pero llevamos medio litro de agua y un par de geles, así que terreno guapo, ya lo veis Si la chicharra suena a las 9 y media de la mañana, es que calor hace Bueno, el primer tramo que caminamos, eh, llevamos 200 positivos en 5 kilómetros, creo que ya, no, 5 o 400 Esto normalmente lo corremos, pero, poco a poco, ahora vamos a correr Ya sabes, semana de carga a tope para automedores Esta semana dura, he tenido cosas en casa aún Se me ha juntado también con los otros trabajos Tengo que editar también el vídeo de Butch Y tengo bastante presión porque quiero hacerlo muy, muy, muy bien Y recordad que estaba solo Aunque la organización me ha ayudado, eh, porque si no, imposible Venga, vamos para arriba Y no sé lo que va a salir, pero hay que pelearlo Y hay que pelearlo Bueno, 8 kilómetros, 44 minutos Felicitos Subida, recuperando, andando Y ya bajamos para allá Y ya nos damos la vuelta Y saldrá unos 16 ¡Vámonos! Ya estamos En el punto más alto Haya pájaros me ha dado subiendo No sé si es por la humedad esta Por el cansancio, por la vacuna, no lo sé Pero lo he sufrido, eh, está a punto de darme la vuelta Venga, vale, he que dar la vuelta y bajar Y ya me vistas ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una pájara de puta madre. Ahora sí que sí, todo baja hasta casa. Allí estábamos hace un rato. Yo vivo por allí. Hoy toca dar la vuelta a la isla. Estamos con Robert. Y nos va a venir bien este fondo. Un minuto con calor para el medio aeromán de Lanzarote. Sí, primera subida dura. Mira, óptimo, ¿eh? Bueno, primera subida completada. Terceto positivo de 4 kilómetros. Vamos a salir de San Antonio. Estamos llegando a Santinés. ¿Veis el mar allí? No hay bastante montaña, no hay mucho tráfico. Y es una pasada. Estamos pasando el plan de Santinés. Hemos pasado, que diga Santinés, ya estamos aquí en el plan de San Mateo. Ahora vamos a coger hacia San Miguel. Y estamos haciendo toda la parte norte. Luego os enseño un mapita y así os hacéis una idea. ¡Vamos, vamos! Temperatura perfecta y el viento ayuda. Estamos ya en San Juan de la Brilla, o sea, San Juan. Lleamos 25 kilómetros con 490 positivos. Casi una horita. Ahí vamos, ¿eh? Hace calor, pero mira, cachos de sombra, ¿eh? Y esto es Ibiza, chicos. Ya hemos pasado San Miguel. Está otra en San Juan. Y vamos para la cara de San Vicente. Es una subida dura. Así que disfrutando. Vale, ya subiendo a la cala. Se nota el calor, ¿eh? Ahora vamos a la tiendecita de toda la vida. Y nos toca una subida dura. Dura, dura, dura. Así que... Allá que vamos. A comprar un poquito de víveres. Ahora sí que sí, viene la subida a la cala. Está pica de verdad, ¿eh? Sí, sí. Hace un calor importante, ¿eh? Bueno, ya estamos arriba de la cala. Ahora hay que bajarla, subir, que la otra parte también, para mí, pica incluso más. Pero ahí viene Robert. Y venga, ya va saliendo esto. ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegando al pueblo de San Carlos. Vamos que nos vamos. Aquí seguimos. Después de haber parado a comer un menú... Ahora vamos a dirección... ¡Jesús! Así que vamos, ya vamos a pasar Santa Eulalia y vamos dando una buena vueltita a la isla. Bueno, estamos pasando por San José. 90 km. 1.200. 3 horas 40. Pues, ya hemos terminado la bici y ahora nos vamos a ir a correr. Vamos a, la idea es hacer, nada, 7-8 km a un ritmo de 4.40, viendo cómo estamos. Hace mucho calor aún. Y, bueno, vamos a ir con las Joca Carbon X2, porque la maratón de Lanzarote, o sea, la pedra, la media maratón de Lanzarote, corriremos o con estas o con las Scott. Las dos son de placa de carbono. Así que, por ahora me parecen a mí más rápidas las Scott y las Joca un poquito más de cuando estás un poquito más tocado. Así que, bueno, vamos a correr. ¡Vámonos!